Paro Nacional de Docentes, convocado por la CETERA, en la provincia con Boca Untre. Aquí estamos en la Plaza San Martín, acompañando el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Enmarcado en lo que vienen reclamando las provincias, creo que la CETERA ha unificado este reclamo a nivel nacional. Hoy hay un altísimo nivel de adhesión en toda la provincia, este fuerte reclamo de cambio de las políticas económicas y financieras que se están dando, la necesidad de la repertura a la discusión salarial. Esto ya no es privativo de un sector, está pidiendo todo el trabajador docente, pero todos los trabajadores además de la República Argentina en función de la repertura a la discusión. Y todo así, todo es una lucha constante, sin parar, pidiendo por favor, pidiendo como mendigos que nos den el derecho que tenemos de una educación integral y de calidad. Estamos cansados. Un gobernador que anuncia un 74% de aumento en la tarifa de agua, pero sin embargo dice que el 30% que le otorgó a los docentes supera el índice inflacionario. Lo que estamos reclamando es que nuestro salario nos permita comprar lo mismo que comprábamos. Lo que necesitamos es una recomposición salarial ante la inflación galopante que hemos tenido en los últimos meses, que nos lleva a situaciones bastante complejas, sumadas a este malestar permanente que contaban algunas de las compañeras de las situaciones que vivimos día a día en las escuelas. Gracias por ver el video.